Muy buenas, aquí Bulldozer en Vanished. Estamos aquí con cuatro sin techos aún, cosa que me extraña. Hostia, por cierto, aquí hay alguien que ha cazado ya. Estupendo. Al final has sido tú, ¿verdad? Has traicionado a tu gente. En fin, 18 años, vale. Bueno, aquí nos dice que ha nacido un bebé nuevo llamado Arminer. No sé, ese nombre nunca lo había escuchado. Y terminamos en el anterior capítulo, esto de aquí. Que ya empieza a cazar bastante. Esto no tope. Recolectores va bien, quizá uno más. Vamos a ponerle cuatro de cuatro. Para que vaya bien. Y creo que voy a construir también ya a los pescadores, quizá. ¿O qué? Vamos a bajar el rendimiento de una velocidad de esto un poquito. Vamos a pensar qué es lo que tenemos. Tenemos esto ya. Recolectores también. Es un poco pronto para ponernos a... a construir un ganado. Y también para construirnos un cultivo. Ah, el sastre, es verdad. Es verdad. Hostia, el sastre. Vale, vale, vale. Sí, porque tenemos solo siete... siete vestimentas que nos quedan aún. A ver. Vale, aquí te ponemos el sastre, por ejemplo. Y el herrero, que es bastante importante, lo ponemos aquí, cerquita del almacén también. Vale. Hostia, por cierto. Estoy poniendo todo muy cerca del... De la cosa esta, que me acabo de dar cuenta. Bueno, entonces vamos a quitarlo mejor. Vamos a quitar esto y esto. Vale. Vamos a ponerlo entonces por aquí. El sastre... Vale. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a ponerlos por aquí. Mejor. No sé si me cabrán aquí. Sí, yo creo que sí. Este por aquí. Y este por aquí. Es estupendo. Vamos a poner un caminito también. Para que vayan rápido. Ahí. Estupendo. Los cazadores están por aquí. No le afecta el radio. Estupendo. Hostia, lo que quizá tiene muy poco... Muy poco verde, ¿no? Nah, está bien. La lástima que esta gente esté fuera del radio. Pero como hemos visto, también había aquí... Alguien que había cazado por aquí, tío. No entiendo. O sea, no sé. El radio está hasta aquí. Pero han cazado aquí. No sé. Vale, ya van quitando ahí la madera. Vamos a poner que recojan esta piedra de aquí. Porque de piedra vamos un poco también justos. Vamos a poner que cojan esto de aquí. He tenido bastante suerte, la verdad, con el mapa este. O sea, hay mucha madera por todos lados. Muy bien. Y piedra también. Vale. Y como dije antes, es muy importante la dieta variada. Así que creo que voy a poner también... A los pescadores ya, ¿no? Están aquí. No sé, no sé. Yo creo que... Aquí. Va bien. Voy a poner un caminito. También que lo vayan construyendo. Que esto lo hacen muy rápido, la verdad. Aquí mismo. Y tal. Todavía hay gente sin casa. Me cago en la puta, tío. A ver, ¿aquí cabe? No. No cabe. Vamos a ponerlo... Aquí. Por ejemplo. Vale. Va bien la cosa, yo creo. De comida vamos ya un poco más estable. Ya está subiendo. Estamos a cero. ¿Esto cómo va? ¿Esto cómo va? Sí, va bien. ¿Y esto? Va bastante bien también. El cuero que es importante para la ropa. Hierro. Hostia, de hierro vamos un poco justo, quizás. Sí, vamos muy justo. Vamos a buscar hierro. Hierro por aquí. ¿Dónde hay? Aquí hay al lado. ¡Hay un montón! Pues ya está. Lo malo es que ya designé a esta gente que cogiese todo esto. Quizá tarde bastante, pero bueno. Vamos a quitar quizá un recolector. O un guarda. O ninguno. A ver si terminan los estudiantes de crecer. Y ya tenemos más gente. Hostia, mira esto. Carne. Vamos a darle caña a esto. Un poquito. Ahí. Que vaya más rápido, si no. Mira, tío. Yo no sé. Sales aquí y te asomas, ¿vale? Y sea lo que sea. Lo que tengas. Una lanza, un arco, una escopeta o algo. Yo que sé. Le puedes dar. Mira, es que no se mueve. Han pasado ya. Yo que sé. Tres días en el juego. Y no se mueve. No sé. A ver. La reserva de alimentos es muy baja. Doscientos. Tampoco es tan baja. Podría ser mucho mejor, sí. Pero bueno. Tenemos un estudiante más. Que, por cierto, los estudiantes van desde la edad de diez hasta veinte, creo. O algo así. Dos años. Tú no tienes dos años. Tú tienes ya dieciocho por lo menos. Y esta toma dura ahí. Yo te daba y todo. ¿Y tú cuántos años tienes? Tres. ¿Esta qué lleva? Esto es un niño, ¿no? Edad tres. Trabajo, niño. What? Reuniendo alimentos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás robando del almacén, cabrón? Joder, tan joven. Aprenda a andar y ya estás robando el tío. Joder con... ¿Cómo se llama? Joder con Cedrici. Madre mía, el tío. Venga, dale. Que yo creo que... Joder, ya tenemos gente sin casa. A ver si terminamos esto. Vale. 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 Yo creo que en cuanto tengamos a los pescadores ya de alimento iremos bastante bien. La reserva de hierro es muy baja. Lo sé. Pero bueno, en cuanto se pongan a recoger todo esto, vamos a ponernos otra vez estable. El sastre va a terminar ya mismo. Estupendo. De leña vamos bastante bien también, la verdad. Porque cada casa ya tiene su inventario con su comidita, su leña. No tiene mucha esta casa, pero bueno. Mucha leña. A ver esta. Diecisiete. Ah, tampoco necesitan tanto, por lo que veo. Treinta y cuatro. Principio de otoño. Ya mismo entramos en invierno otra vez. Así que ya veremos. A ver si terminan también esta casa. Porque esta gente, yo que sé, se va a morir de frío o algo. A ver si poniendo otro constructor terminan antes. Esto de aquí. Necesitamos que crezcan los estudiantes, eh. Es una putada, la verdad, porque si por ejemplo no tenemos la escuela, los niños una vez que tienen diez, doce años ya empiezan a comportarse, entre comillas, como adultos. Y cuentan como gente activa que trabaja, que no aportan mano de obra. Pero es muy poco eficiente, ya que no tienen formación ninguna. Así que yo creo que compensa bastante tenerlos escolarizados. Así que bueno. Vale la pena esperar. Ya tenemos un substray trabajando con el cuero que conseguimos de los cazadores. Y lo siguiente sería tener esto. Pero tampoco es una prioridad de ahora mismo. Vamos a pausarlo. Que vaya a por esto y a por esto de aquí. Ya están empezando, están trayendo la madera. La piedra. Este no necesita hierro, por ejemplo. O sea que pueden construirlo ya. Este tampoco. Así que el hierro ahora mismo tampoco es una prioridad. Porque de herramientas vamos veinte, es positivo. Y de aquí a que se gasten esas veinte, además de las que ya tienen la gente utilizando ahora mismo, va a tardar bastante. ¿Esto cómo va de producción? 82 troncos. Va mejor que el año pasado, está bien. Esta traducción está un poco mal. Porque pone troncos 82. O sea, perdón, se me va a piensar totalmente. Estación posterior. Esto realmente se refiere a la estación anterior, no posterior. Y esta es la actual. Es un poco raro porque también me di cuenta que ponía antes reserva con B. No sé por qué ahora pone reserva con V, pero bueno. Vale, esto ya está terminado casi. Solo falta la mano de obra aquí. Que venga un tío, este mismo. Y le dé con el machete fuerte y flojo ahí. Pim, pam, pim, pam. Aumentando. Se van cambiando. Está bien a mirar, ahí. Buscando un sitio caliente. Sí, porque ya el verano se aproxima. Digo, el invierno, perdón. Me gustaría que terminase con esto, la verdad. Es que hay muy poca madera por aquí. O sea, árboles, para que haya vida animal. Quizá ponga otros guardas por aquí, pero más adelante. Para que repoblen esto y... Yo que sé, a lo mejor los quito. No sé, ya veré. Sí, está casi terminado. Ahora le vamos a darle un poquillo más de candela a esto. Vale, ya ha terminado. Deberíamos de quitar un constructor, quizá. Y poner un pescador. Que vamos a ponerlo desde aquí más rápido. Y ya está. Es que hay gente sin casa, tío. Entonces pasa frío, creo. No estoy seguro, pero tendría sentido. Y este... El simbolito que aparecía ahí, de la señal de prohibido, es que no tenía materiales con que trabajar. De leña movamos bien. Ha nacido un niño y tenemos otro estudiante. Perfecto. La gente empieza a fornicar. Cosa buena. Aquí hay hierro flotando. Estupendo. Vale, y esta casa se está terminando ya también. Vale, este simbolito que decía. Que no tienen materiales con que trabajar. ¿Ves? No hay suficientes materiales para trabajar. Vale. Ya es adulto y trabaja como obrero. Vale, tenemos un trabajador más. Lo cual me hace pensar que es mejor ponerlo aquí de pescador. Estupendo. Yo creo que necesitamos también más casas para que los niños que crezcan y se convierten en adultos se independicen. Y no estén todos en una en mi casa y empiezan a tener hijos, la verdad. Creo que ese fue uno de mis fallos. ¿Veis? Aquí tenemos un montón de gente viviendo junta. 28, 27, 15, 16. Esta gente cuando tenga 18 años, supongo, o 20 y pico cuando empiecen a trabajar, pues independizarán y tendrán hijos. Y eso es muy importante. Así que yo creo que vamos a empezar a poner casitas por aquí. Aquí va perfecto, yo creo. Vamos a poner el caminito. Ahí está. Vale, vamos a darle. Final de invierno, dos. Ya hemos pasado dos, tres años, no sé. Vamos muy justo de comida todavía, eh. Vamos a ver cómo es esto. 54 peces. Mira, otra que he traducido mal, peces con zeta. ¡Ay, peces! A ver, ¿qué están construyendo ahora? Porque necesito cuatro, en teoría. Ah, sí, claro, esto de aquí. Que yo creo que vamos a ponerlo ya. Porque hierro tenemos ya también. Así que guay. Ah, claro, en las casas estabas construyendo, sí, sí. A ver, ¿qué sería lo siguiente a poner? La arboristería, quizás, ¿no? Sí, porque ya está bajando un poco la salud. Pero yo creo que eso era porque no teníamos una dieta suficientemente variada. Ahora con los peces, quizás un poquito más. Pero bueno. La arboristería quizás lo ponga por aquí. Sí, yo creo que por aquí va bastante bien. Porque la arboristería, no sé si lo pone aquí. ¿Recoge hierba y proporciona curasas? No, no lo pone. Pero va mejor donde hay árboles viejos. Por ejemplo, aquí, al lado del guarda este, no va bien. Porque los guardas empiezan a replantar. Y entonces, pues, los árboles son jóvenes. Como se puede entender, ¿no? Supongo. Quizás aquí sería buena idea, ¿no? Sí, yo creo que es por aquí que pille esto de aquí también. Aquí, estupendo. Que no esté muy lejos tampoco de las casas. Vale. Uf, vamos muy mal de comida, ¿eh? Ha nacido un niño. Vamos bien, ¿eh? 15 adultos. Nos hace falta obreros, quizás. Otro niño nacido. Estupendo. Estupendo. Vale, ya se ha adulto un niño también. Vale, 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 vale. A ver si termina este. Y el herrero creo que necesitaba piedra y madera para hacer herramientas. No estoy seguro. O hierro, no estoy seguro. Pero creo que era hierro, quizás. No, no sé, no sé. Ahora veremos. A ver si terminan las casas. Vamos bien. Por ahora. A ver cómo va esto. El año anterior cogieron bastante, la verdad. Pero esta gente come como ellos solos, tío. Ya digo, en la partida anterior tuve que crear dos o tres graneros porque se me llenaron entero de comida. Tenía 10.000 ahí de comida. Y digo, joder, cómo consumen esta gente. O sea, consumen o cómo producen. Y tenía lo mismo que ahora. Tenía un recolector, un cazador, un pescador y poco más, me parece. No tenía nada más, eh. Sería interesante. Reserva de troncos. Mira, reserva con B. No sé por qué ahora reserva con B, pero bueno. Es bastante baja. Pues vamos a empezar a mandar a esta gente a que coja troncos por aquí. Lo que pasa es que solo tengo un obrero. Es lo malo. Tendría que haber puesto al guarda aquí al principio, al recolector aquí y al cazador aquí abajo. Pero bueno, da igual. Este no tiene cuero. No sé por qué, porque esta gente está funcionando. Y bastante bien, además. Tiene mil de carne que consiguieron. Me gustaría también crear el mercader para que venga el mercader. Y me traigan gallinas para poder hacer un establo de gallina y que me den comida y huevos. Eso es bastante bien. Es quizá el animal más productivo, yo creo. Bueno, es mi opinión. Vamos, por lógica es lo que lo he sacado yo, vamos. Porque se te pone a pensar, ¿qué se produce más rápido? ¿Una gallina o una vaca? La gallina, obviamente. Vale, se empieza esto. Vale, esto ya ha terminado. No tiene trabajadora. Vamos a ponerle uno, que con uno va suficiente. Tenemos siete niños. Eso está muy bien, muy, muy bien. Y esto solo le falta la mano de obra. Vale. Terminando este. Guay. Ahora irán a por este. No sé. Guay, guay, guay. Va bien la cosa, va bien. Muy poca madera la que tenemos. También tenía un montón de madera. Y solo con un guarda y no sé por qué, tío. Es tan diferente la cosa. Quizá porque tengo pocos guardas, ¿no? Puede ser. Vale, ¿y los peces cómo van? Uy, me he equivocado. 54. Vale, mira. La estación anterior consiguió un 54 peces. Y esta estación van por 216. Bueno, 222 ahora. Lo cual es bastante aceptable, ¿eh? Aquí trae la comida, ¿no? Supongo. Sí. Va bien la cosa. De felicidad va bien. Ya termina esta casa. Ahora se pondrán, supongo, con esto. Sí, que solo le falta mano de obra. Lo único malo es que no tengo trabajadores a quien asignar ahí, ¿eh? Es lo único malo. A ver si crece los niños ya. Niño, ¿qué haces? Pero ya digo, tenía una pedazo de ciudad, entre comillas, con mucha comida y tenía solo 8 personas ahí con 70 años muriéndose de asco. No tenían hijos los cabrones. Pero bueno, es importante tenerles felices, la verdad. A ver. Vamos a darle un poco de caña a esto. A ver si terminan esto de aquí. Son gilipollas, porque tienen un camino por aquí y van por atrás, tío. No sé si ponen el otro camino, vamos a ponerse. Por aquí. Sí, yo creo que lo mejor es así y poner más casas por aquí. Quizá. Vamos a ponerle... Un momento. Putada. Vale. Ya veremos. Vale, esta gente dice que no tiene recursos para producir, pero bueno, no hace falta tanto. Tenemos ya 40 casi. Vamos a poner el límite a 40, porque no hace falta tanto, la verdad. Y el herrero límite vamos a ponerle, yo qué sé, con 35. Vamos, que de sobra, ¿eh? O sea. Tengo más hierro lo que hace falta para hacer las herramientas. De comida vamos muy justo. Han nacido otro niño. Perfecto, perfecto. De peces vamos bien. Vale. Vale, vale, vale. Estupendo. Muy bien esto. Y de piel, ¿cómo vamos? 18, bueno. Podría ser mejor. Y de carne yo creo que esta estación no vamos a cazar demasiado porque... Demasiado. Joder. A cazar demasiado. Porque empieza ahora el invierno y no creo que vaya a pillar mucho. Vale, tenemos otro adulto y ha nacido otro niño y otro estudiante. Guay. Vamos a asignar aquí un herborista. Herborista. No sé si existe eso, pero bueno. Que empiecen a producir remedios naturales. Para la gente. Viene muy bien, pero vamos a poner el límite a 50. Yo creo que es suficiente. Y una vez que tenga 50, pues que se dedique a otra cosilla. A ver, necesitamos madera. Pues empiezo a coger madera de... De... Por ejemplo... Que de aquí ya no he quitado nada por el herborista este. Mmm. Esto no lo pilla, así que vamos a quitar de aquí. Venga. Vamos a pillar esto. Y... Esto de aquí. Otro bebé nacido. Estupendo. Vamos, tenemos un montón de bebés. Eso mola, mola, mola. Lo único malo es que son más pocas que alimentar, pero bueno. Dentro de lo que cabe. Vamos bien. Lo único que necesitamos es que los estudiantes crezcan y ya puedo añadir un poco más de aquí. Y de cazadores, ¿no? ¿Cazadores hacían falta? No, cazadores vamos bien. La palestad está un poco. De guardas. El herrero ya está de puta madre. Vamos a quitarlo de aquí y vamos a añadirlo al pescador. Vale. Guay. Vamos a ver si pillamos algo de aquí, que nos haga falta. ¿Otra casa quizá? Para que sigan reproduciéndose. Es que yo creo que mi fallo anterior fue ese, que no puse casas y eso era el tema. Otro bebé nacido. Estupendo. Nueve bebés tenemos. Bien, bien, bien. Esto va bien. Puedo poner otro recolector por aquí, ¿eh? También. Pero es que creo que de vegetales vamos bien. No sé, no sé. No sé qué hacer. Podríamos poner... Probar a poner un cultivo quizá, pero... Es jugármela demasiado, ¿eh? No sé. Vamos a probar un cultivo chiquitito. Sí, yo creo que sí. Venga, vamos a probar. A ver qué tenemos. Coles y judías. Judías, venga. No me convence demasiado. Pero bueno, asignamos un agricultor aquí. Y ya está. Este tiene el tope. Las astrerías. Vamos a quitarlo. No hace falta ahora mismo. Vamos perfecto. Y lo vamos a añadir a los guardas que cojan más madera. Y el leñador lo vamos a aumentar, yo creo, porque la gente... O sea, la población está creciendo y necesitamos más madera. 400 demasiado. 350, venga. Estupendo. La reserva de alimentos es muy baja. Venga, otro pescador más. Y yo creo que ya con esto vamos a empezar a producir bastante comida. Y bueno, ya vamos a dejarlo por aquí porque llevamos bastante tiempo. Otro bebé llamado Houston. Tenemos un problema, ha nacido. Pues bueno, vamos a dejarlo ya por aquí. Ya tenemos muchos métodos de recolecta y de ganar la vida hablando de comida. Tenemos recolectores, cazadores, pescadores. Y tenemos aquí un agricultor que vas a cultivar judías. Me gustaría tener trigo para convertirlo también en cerveza, pero bueno. Que sí, que ya sé que la reserva de alimentos es muy baja. Pero bueno, es estable. Dentro de lo que cabe está creciendo ahora mismo. 300 y pico, 300, 400. Va bien, va bien la cosa. No va mal. Este también lo vamos a quitar. Vamos a ponerlo a 100. Y en cuanto llegue a 100 lo quito. Así que bueno, vamos a dejarlo ya por aquí. Y en el próximo vídeo nos vemos. Adiós.